Si queréis apoyar de una forma económica mis vídeos, recordad que tenéis los gracias en la parte inferior de estos. Aquí podéis elegir la donación que queréis hacer y dejarme un mensajito. Y yo intentaré sacar este mensaje en los futuros vídeos que haga. Como tres personas o cuatro, o sea, o dos. ¿Qué le pasa al lesión? Está dando un ataque cardíaco. Es un cheto nuevo. Que lo puedes dejar injur y lo deja tumbado o algo así. Es un cheto nuevo ahí. Se acaban todos. ¿Por dónde entrará, tío? Madre mía, su dron. Estoy viendo ahora mismo su dron. ¿También es una peonza? Hostia, sí, mira. ¿Dónde? Está flotando como un satélite, tío. Ah, volando. ¿Aún sigue el cheto este volando todo, tío? ¿Qué cojones, brother? Ventana. Ahí le fallé. Joder, le estoy fallando todo. Nada, le he fallado todo. Bueno, cuidado, que estáis... Cuidao. ¿Esa granada? ¿Era la suya o ha sido de...? Bien, 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 bien. ¿Haces ahí pixel? Ahí, ahí, enfrente, enfrente. A ver. A la izquierda, cocina, cocina. Me va, me da, tío. Me va, pixel. Cúrate, cúrate. Cúrame, cúrame, cúrame. A mí no me dispara, tío. A la izquierda, ahora. A la izquierda, ahora. Le vamos. A la izquierda. Piña, 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 piña. ¡Vamos! No te puedo creer que haya salido. A mí no me dispara el tío, ¿sabes? Pero es que mira qué cabeza tiene mi maíz. Ah, no, que la he le ha chepado. Una skin 3D a la ELA, tío. World Cup Cup. O a la francesa, ahora. Es que mira que tienen... No te creo. ¿Qué? Abajo. ¿Dónde están? Están arriba, jugando. ¡Qué juegazo! ¡Qué juegazo! ¡Os planto! ¿Dónde? Ah, en la hatch. Está abierta la hatch. Activo la zona y la mato como su propia zona, mira. ¿Te imaginas? Le pongo esto de regalo. Mira, lo hago así, hago así y hago... ¿Ves? Nice job, Ampi. Nice job. ¿Ves? De locos, tío. Otro más arriba de amarillo, amigo. Miguel, ¿confías en mí? Sí. Bueno, pues no confíes. Te has molado el cuello, tío. Ay, amiguito. Easy peasy. Como he matado a ese. Ya aparezco yo. Está el caído ese. Eh, está esperando que me da. Que da mucho, tío. Está esperando que me da un verón. Madre mía, tú. Tío, nada. Tío, nada. Rojas, en rojas, el smoke out, tío. Muertos, 2-3, de punto, tío. AdWall, AdWall. AdWall el último. Viene para mí. Estás en la esquina. Habéis me lo dicho, tío. Puseaba yo también. Es que no lo sabía. Con mi Yellow Estras. Y haza mi conmigo. No. Ha-ha-ha. Ha-ha-ha-ha. Un po !! Pepe. Me vas a dejar un adióng. ¡ hal Kardashians! 3-3, 9-2!! ppsala. Un take-pass. DVERNDA He spawneado, con un bug y todo. Liadilla. ¿He perdido el drone? No. Me puso un jabber, pida. Buena, bomberman. ¿Está droneando ese que acabas de ver? Sí. ¿Te saltan por la ventana? Está tumbado. Pero si el cheater es muy malo, eh. Que no wall van, nada más. Mira, la cabina es como corre, broma. ¿Qué cojones? ¡Ay cristo de mi vida! Pero qué chetos son estos, tío. ¿Me escuchan en el juego? No, pero se te oye raro. No sé qué estás haciendo. ¿Cómo raro? ¿Cómo raro? No sé, yo te oía extraño. ¿En el juego? No, aquí en Discord. Te oigo como medio robótico, no sé. Oh, ostia, man. Ah, 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 ah. Arriba de torre. Oye, esto de que la araña te capture. ¿Cómo? Vale Este juego es una puta basura, tío Yo lo siento mucho Se tiran por la hatch, van por el ala oeste ¿Cómo lo sabes? Un equipo de 4 ¿Cómo que? Porque lo sé, tío ¿Ya está coming? A la oeste, a la oeste Uno fuera Otro más, otro más por el mismo lado La Twitch También fuera Y creo, bueno, no sé si otro, no sé Y está el de Fuser ahí en la Twitch Donde lo han matado Otro fuera No, es al... A ver, en oficina La que se recupera en oficina Vale Chica, ¿vale? Déjame el dron El Lorix está aquí Rotación, rotación Avanzan, rotación Ahí, ¿eh? Madre mía, tío Más bien, ¿no? Lesión para bailar, es cojonudo El Fuse en... Aquí, en la ventana de karaoke Mira, escúchame Que entre tú y yo y la gente del chat, ¿vale? Qué desastre Entre tú y yo y la gente del chat, hermano Nadie más, se tiene que entender lo que va a pasar Que yo soy un mero ¡Suscríbete al canal!